Hola a todos, aquí les traigo el vídeo de el área del romboide y rombo, ok, que está en la página 196 y 197, iniciamos. Dice así, calcula el dato desconocido en cada una de las figuras, ok, vamos a iniciar con esta que se supone es un cuadrado, pero nos dan una B que debería de ser la base, ok, entonces aquí está el área y pues en este, aquí está la base que es la que necesitamos encontrar. De manera que debe de ser el área es igual a B por B, si, que pues es también o B cuadrado, ok. 81 es lo que equivale la A, esto es igual a B por B que nos debe de dar B cuadrado. Para nosotros poder encontrar este, pues eso, sabemos que B por B, pues es igual que B al cuadrado, ok. Ok, entonces para continuar debemos de sacar raíz cuadrada de ambos lados, entonces sacamos raíz cuadrada del lado izquierdo y sacamos raíz cuadrada del lado derecho. Proseguimos a eliminar la raíz cuadrada con el 2 y solo nos va a quedar la B, esto es igual a la raíz cuadrada de 81, pues es 9, porque 9 por 9 nos da 81. Bueno, entonces aquí la base mide 9, ojo que yo solo he modificado los números. Bueno, en el siguiente es un rectángulo, en este caso tenemos a la altura, aquí tenemos el área y aquí tenemos la base, que es la que necesitamos encontrar. Entonces aquí sabemos que es base por altura, sustituyendo los valores el área, vale 60, la B es la que necesitamos encontrar, no la sabemos, por 20, ok. Entonces despejamos, reescribo a todos, sí, o sea B por 20 igual a 60 y despejamos. Como el 20 está multiplicando, pasa al lado izquierdo y divide, ok. Y luego pues simplemente hacemos la división, que sería 60 entre 20 nos va a dar 3, por lo tanto esa base mide 3. 3 centímetros, ojo que ustedes van a colocar las unidades, eso es importante, entonces aquí es 9 centímetros y aquí es 3 centímetros, así que solo ustedes le colocan la unidad, ok. No se olviden de eso. Bueno, continuamos. Aquí es un triángulo, esta es la base, ok. Aquí está el área y pues necesitamos encontrar la altura. Por lo tanto, no olvidemos que la fórmula es B por H sobre 2, o sea base por altura sobre 2. Sustituyendo sabemos que la A equivale a 45, esto es igual, la B sabemos que vale 9 y la altura es la que necesitamos, entre 2. Despejando voy a reescribir todo, ok. Y vamos a despejar, sabemos que aquí en este caso, el 9 está multiplicando, entonces va a pasar a dividir, ok. Y el 2 está dividiendo, va a pasar a multiplicar, ok. Entonces, esto nos queda solo H del lado derecho. Por lo tanto, de aquí solo multiplicamos y dividimos, o sea, H va a ser igual a 2 por 45, nos va a dar 90 sobre 9. Y luego, H va a ser igual a 90 sobre 9, nos debe de dar 10. Por lo tanto, aquí deben de ser 10 centímetros, ojo que son centímetros. El último, que es este triángulo isósceles morado, aquí está la base, acá sabemos que está el área y aquí pues está la altura. De manera que es lo mismo, base por altura sobre 2. Así que sustituyendo, nos queda 54, es igual a la base que no conocemos, pero la altura sí que es 12. Entre 2, reescribimos y despejamos, ok. En este caso, el 12 está multiplicando, va a pasar dividiendo, ok. Y el 2 está dividiendo, va a pasar multiplicando. Y aquí nos quedaría la B. Entonces, B va a ser igual a 2 por 54, son 108, dividido entre 12. Entonces, B debe de ser igual a dividir 108 entre 12, nos va a dar 9. Por lo tanto, aquí la respuesta es 9 centímetros, recordemos eso, ok. Bueno, vamos a continuar. Dice, el romboide azul se ha trazado, se ha trazado, dice, la altura H para transformarlo en un rectángulo. Ojo, ojo. Este es el romboide. Se le traza, esta es la base y se le va a trazar la altura, que es H. Ojo, vamos bien. Ahora, voy a pasar, este, voy a pasar mi tijera y voy a cortar en esta zona y este pedazo va a ir aquí, ok. Y el otro pedazo lo vamos a mover hacia esta parte, vean. Y justamente así se transformó en un rectángulo como lo dice la instrucción. Ok, ahora, de este lado sabemos que aquí estaría la base, que sería todo completo. Y en esta zona, pues seguiría siendo la misma altura, puesto que no se ha modificado nada, ok. Entonces, el inciso A dice, ¿qué relación identifican entre las medidas de sus bases y alturas? Pues tienen las mismas medidas, es decir, son iguales, no hemos modificado nada, ok. Ok, inciso B, escriban el procedimiento para obtener el área del romboide a partir de las transformaciones, ok. O de la transformación. El área, pues debe de ser lo mismo que el rectángulo, entonces debe de ser base por altura, puesto que vino del mismo lugar. Por lo tanto, aquí está la explicación y aquí está la, este, cómo se podría obtener el área, ok. Área de base por altura, directo, igualito que el rectángulo, ok. Inciso C, ¿cómo son entre sí las áreas del romboide y del rectángulo? Pues ya vimos cómo son, pues son iguales, ok. ¿Por qué? Porque, pues aunque se haya hecho ese cambio, la superficie sigue siendo la misma. Inciso D, ¿con este procedimiento es posible calcular el área de cualquier romboide? Pues claro, ya que la transformación aplica para cualquier romboide, o sea, no va a pasar nada, absolutamente nada, ok. Ahora dice, en la imagen se muestra la transformación de un rombo en un rectángulo. El rombo se cortó por su diagonal menor y mayor para obtener cuatro triángulos rectángulos iguales que luego se acomodaran en un rectángulo como se muestra. Ojo, aquí está nuestro rombo, lo vamos a cortar en cuatro pedazos con sus diagonales, ok. Lo voy a pasar al lado derecho y luego no olvidemos que vamos a trazar un recuadro a su alrededor. Aquí sigue estando la D, pero esta ocupará el lugar aquí y está acá, ok. Para que se vea mejor, sigue siendo lo mismo. Ahora, este otro lo vamos a pasar con números del 1 al 4 y lo vamos a pasar a la derecha. Ahora, posteriormente el 1 y el 2 van a cambiar de lugar. Si en tu libro están opuestos los números es porque a lo mejor y se equivocaron. Pero vean, el 1 va al lado derecho y el 2 va al lado izquierdo. Probablemente en tu libro están al revés, pero lo importante es que es lo mismo, ok. Ahora, esto nos quedaría así y esta D mayor pues sigue siendo aquí de este lado, o sea la altura, por así decirlo, del rectángulo. Y la de chica o de minúscula es la base. Por lo tanto aquí podemos observar que ya obtuvimos la mitad. Entonces, el inciso A dice, ¿qué relación hay entre la medida de la base y la altura del rectángulo con las diagonales del rombo? Tienen las mismas medidas, es decir, son iguales. Si podemos observar la D, pues es la misma, solo que acá la puse. Y la D mayor, pues es, o D mayúscula, está aquí y ocupa el mismo espacio, solo que está a este lado. Inciso B, ¿qué parte del rectángulo se usó al colocar los triángulos? Pongámoslas de color amarillo. Esta zona es la única que se utilizó y qué corresponde, cómo corresponde, corresponde o qué corresponde respecto al rectángulo? Pues que es la mitad, ok, se utilizó la mitad. Inciso C, dice, escriban el procedimiento con el cual es posible calcular la medida del área del rombo. O sea, este es el rombo. Entonces, para eso se multiplica la diagonal mayor por la diagonal menor y luego se divide entre dos. Dicho de otra manera, escribo A es igual y tomo a la D y la multiplico, en este caso, por la D menor y divido entre dos. ¿Por qué divido entre dos? Porque no olvidemos que el entre dos se refiere a que es la mitad del rectángulo, ok. Entonces, por eso se divide entre dos. Inciso D, ¿lo anterior se aplica para cualquier rombo? Sí, ya que la transformación que se hizo no afecta al rombo inicial. O sea, siempre se va a poder. Inciso E. De acuerdo con la transformación del rombo, dice, ¿qué sentido tiene la explicación A es igual a D por D? O sea, D mayor por D menor entre dos. Pues representa el área del rombo, ya que la transformación no afecta a ninguna de las figuras. Esta es la expresión para calcular el área de un rombo, ok. Ahora dice otra figura. En la figura de la derecha, que vamos a dibujar en un momento, dice, el rombo se cortó por su diagonal menor para obtener dos triángulos isósceles iguales. Ojo, este es mi rombo. Trazo las diagonales, ok. Y luego voy a cortar a la mitad de esta forma y ponerlo aquí. Y luego, pues con la otra forma acomodarla así. Y aquí sabemos que estará la altura. Y aquí estará, pues, otra altura. Pero, ¿quién es quién? Esta D sigue representando esta zona. Y la D mayor representa esta zona, pero dividida a la mitad. Porque observemos que ya no tiene la misma altura, ok. Entonces, de acuerdo a eso, el inciso A dice, ¿qué relación identifican entre el rombo y la figura formada? ¿Qué figura se formó? Tienen la misma área o las mismas áreas. Se transformó en un romboide. El rombo se transformó en un romboide, si podemos ver, ok. Eso es genial. Y el inciso B nos dice, ¿qué relación identifican entre la base y la altura de las figuras con las diagonales del rombo? Expliquen. Que la diagonal mayor del rombo, si podemos observar, se convirtió en la mitad en el romboide, ok. O sea, esta D se partió a la mitad. En el caso de la diagonal menor, es la misma que la base del romboide. Si podemos observar, pues, simplemente se traspasó. Es la misma. Inciso C. ¿Con qué procedimiento es posible calcular la medida del área del rombo apoyándose de la transformación en el romboide? Pues, observamos. Vean, aquí está. Área es igual a multiplicar, por así decirlo, la base por la altura o D sobre 2 por esta otra D. Entonces, si nosotros queremos simplificar esto o reescribirlo de otra forma, el área debe de ser igual a multiplicar D mayor o D mayúscula por D minúscula, que es diagonal mayor por diagonal menor y nos va a quedar D mayor por D sobre 2, que se expresa de una mejor forma, ok. Por lo tanto, con la expresión que podemos ver aquí, ok. Entonces, aquí solo tenemos algo y he dejado esta carita por lo siguiente. Trabaja de manera individual. Un romboide tiene un área de 42 y la medida de su diagonal mayor, dice, mide 7. ¿Cuánto mide su diagonal menor? Ojo, ojo. Primero dibujemos. Aquí colocamos el área del rombo, la diagonal mayor, que dicen que mide 7. Yo modifiqué los números, pero sucederá igualito como lo tienes en el libro. O sea, que será como que la misma pregunta. Entonces, aquí la D es la diagonal menor y sabemos que esta es el área. Aquí está la diagonal mayor. Por lo tanto, nos ponemos a sustituir los valores. Área es igual a D mayor por D menor sobre 2. Ojo. El área, sabemos que nos están dando un 42. Esto es igual a la diagonal mayor, que vale 7, por la menor entre 2. Entonces, reescribo todo, ¿sí? Y despejamos. El 7 está multiplicando, va a cruzar a dividir. Y el 2 se está dividiendo, va a cruzar a multiplicar. ¿Ok? Y la D solo la acomodo. Bueno, ya que tengo esto, observo. La D menor o diagonal menor va a ser igual a multiplicar 2 por 42, que nos va a dar 84 dividido entre 7. Entonces, la D menor o la diagonal menor es igual a dividir esto, que nos da 12. Entonces, la diagonal menor dice que vale 12. Y es un número mucho más grande que la diagonal mayor. Entonces, por eso estaba esta carita aquí, porque hay algo extraño. O el libro se equivocó, pues o está raro el problema. Porque aquí debería de ser que la medida de su diagonal mayor, no debe decir esto, sino la medida de su diagonal menor mide esto. ¿Y cuánto mide su diagonal mayor? Debería de ser la pregunta. Pero bueno, de mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.